COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado. La nueva amenaza que habría sido identificada por la Organización Mundial de la Salud se llamaría la variante XE, un virus recombinante que sería el inicio de una nueva etapa de la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas y qué podríamos conocer sobre esta variante? En una reciente publicación dada este 7 de abril de 2022, un grupo de expertos estarían identificando nuevos síntomas asociadas a la nueva variante del coronavirus. En este vídeo vamos a compartir esta publicación y, lo más importante, vamos a brindar algunas recomendaciones que debemos conceder. ¡Acompáñenme! Hola a todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Bagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 7 de abril 2022, en donde un grupo de expertos estarían identificando cuál es el valor de la tercera dosis, pero lo más importante estarían mencionando qué síntomas nuevos se habían registrado frente a la nueva variante del coronavirus XE, el virus recombinante que estaría uniendo los genomas de BA.1 y BA.2. En este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube. Activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así mismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la pandemia, muy lejos por haber terminado, al contrario, estaría entrando en una nueva fase. El 2020 fue la fase de conocer las variantes del coronavirus. En el 2021 se clasificaron las variantes del coronavirus en dos grupos, en las variantes de interés y en las variantes de preocupación, siendo la quinta variante de preocupación conocida hasta el momento Ómicron, el 26 de noviembre de 2021. Sin embargo, el 2022 es una nueva fase, la fase de dos virus recombinantes. Si bien es cierto, esta situación no es nueva, dado que ya en 2021 se empezaron a publicar las combinaciones entre la variante alfa y la variante delta, sin embargo, la preocupación que se daría en este momento es de que estas recombinaciones serían más frecuentes. Una nueva nomenclatura se estaría aplicando que sería el término de las variantes X, en donde de esta manera se estaría describiendo a las nuevas recombinaciones que se van reportando con respecto a COVID-19. La combinación actual que está preocupando el mundo y sobre todo que el 1 de abril 2022 la Organización Mundial de la Salud habría notificado es la combinación entre las dos subvariantes de Ómicron, XE, virus que nacería de la recombinación de VA.1 y VA.2. Hasta el momento se han registrado otras combinaciones como serían la variante delta y Ómicron, tales como el virus XD y el virus XF. Sin embargo, el que trae preocupación es la combinación entre Ómicron 1 y Ómicron 2, que se conoce como XE. Hasta el momento se habrían descrito algunos síntomas asociados a esta nueva variante. Sin embargo, en una reciente publicación dada este 7 de abril 2022, un grupo de investigadores no solo habrían evaluado cuál es el tiempo de protección que daría la vacuna tercera dosis, dosis de refuerzo, sino que también habrían mencionado cuáles son los síntomas hasta el momento conocidos por la variante XE. Ya se habrían mencionado más de 6 síntomas asociados y los cuales serían, en primer lugar, dificultad para respirar, sentirse cansado o agotado, cuerpo adolorido, dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz tapada o secreción nasal, pérdida del apetito, diarrea y sentirse enfermo. Serían los síntomas asociados a la nueva variante del coronavirus y es muy importante mencionar dificultad respiratoria, sentirse cansado, cuerpo adolorido, dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz tapada, pérdida del apetito, diarrea y sentirse enfermo o estar enfermo. Nueve síntomas importantes que nosotros debemos mencionar. Estos nueve síntomas ya estarían sumando a ver cuál sería el impacto que tenga esta nueva variante. Es importante mencionar que ya la dificultad respiratoria nuevamente se presentaría en una variante del coronavirus. Recordemos que Omicron no ha tenido esa característica como tal. Omicron, o conocido como la subvariante BA.1, los síntomas principales han sido fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Sin embargo, en esta nueva variante combinación entre BA.2 y BA.1, la dificultad respiratoria está presente. No se está describiendo la presencia de fiebre y es un punto importante a marcar. Sin embargo, la dificultad respiratoria, diarrea, pérdida del apetito serían las principales molestias a tomar en cuenta. Es muy importante que todavía las investigaciones están dándose. Recordemos que si bien es cierto, ya esta variante habría sido detectada en Reino Unido el 19 de enero 2022. Hasta el momento, recién la Organización Mundial de la Salud habría reconocido su presencia el 1 de abril 2022. Y ante ello, recién estarían haciéndose las investigaciones. Lo más importante es estar atentos a qué es lo que dicen los informes y los expertos en Reino Unido, dado que ellos ya han registrado hasta el momento más de 700 casos de la nueva variante XC. Sin embargo, es importante mencionar que todavía no existe información de cuál es el rol de la vacuna frente a este virus recombinante XC. Es importante tomar en cuenta que si tiene los cambios de ómicron 1 y ómicron 2 y es 10% más contagioso que B.2, significaría que tiene alteraciones en su proteína S mucho más que la variante ómicron, lo que significaría que ya algunos expertos mencionan que tendría una mayor capacidad de evasión inmunológica. Situación importante que debemos mencionar. Ya la variante ómicron tiene mutaciones que han permitido escapar a la respuesta inmunitaria y han sido necesarias tres dosis de la vacuna. Sin embargo, todavía no se conoce con exactitud cuál es el rol de la vacunación frente a esta variante XC. Un punto muy importante es que XC afectaría a vacunados. XC, en definitivo, a dos dosis de la vacuna no vamos a ver protección. Ya lo había mencionado una revisión científica en relación a ello. Las personas con dos dosis para XC son personas no vacunadas y las personas que tienen este esquema de dos dosis y no han recibido dosis de refuerzo lamentablemente son personas vulnerables a la agresividad que pueda manifestarse con XC. La recomendación que están dando los expertos y científicos es que las personas adquieran la vacuna, se coloquen la tercera dosis y si ya en su país han activado y han aprobado una cuarta dosis de la vacuna, es muy importante no dejar de lado esta situación, dado que XC sigue avanzando en el mundo. La pandemia tiene en este momento dos rostros, B.2 y XC, son los dos rostros de la pandemia. Lamentablemente, ello va a incrementar casos que no vamos a tener conocimiento, dado que los países no están registrando los casos. El problema es de que estas infecciones van a conllevar a con infecciones y por lo tanto vamos a ver nuevas versiones de virus recombinantes y este es el real problema que se viene a la pandemia. La presencia de una recombinación que no solo sea más contagiosa que B.2 sino que sea mucho más agresiva que las variantes conocidas hasta el momento, lo cual podría causar una situación bastante peligrosa. Un virus altamente contagioso y altamente mortal sería una catástrofe sanitaria de escala mundial. No bajemos la guardia. Los países deben comprender de que el problema es que el virus va a seguir recombinándose y mientras nosotros no limitemos ello, vamos a encontrar variantes más agresivas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación dada este 7 de abril 2022, en donde un grupo de expertos hablarían sobre el rol de la vacuna, sin embargo también habrían mencionado algunos síntomas que debemos tomar en cuenta con la variante XC. XC es el nuevo virus recombinante que la OMS habría identificado como preocupación y estaría bajo observación. XC resulta de la combinación de B.1 y B.2. Actualmente esta variante está avanzando en los países, últimamente se habría registrado ya en Brasil, lo que confirmaría su llegada a Sudamérica. Sin embargo, los síntomas todavía se siguen evaluando. Dentro de la publicación se habrían identificado hasta 9 síntomas asociados a XC que debemos considerar. Estos síntomas serían dificultad respiratoria, sentirse cansado o agotado, cuerpo adolorido, dolor de cabeza, dolor de garganta, nariz tapada, perder apetito, diarrea y sentirse enfermo. 9 síntomas importantes que debemos tomar en cuenta. A diferencias de Omicron y B.2, la dificultad respiratoria estaría presente en la variante XC. Aún no se conoce cuál es el impacto del daño pulmonar y si esta variante causaría o no neumonía. Sin embargo, ya la dificultad respiratoria indicaría que estaría causando un mayor daño que B.2 o que Omicron. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube. No olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año, igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos.